Una persona con una enfermedad como la leucemia requiere de células madre para recuperarse, sin embargo, en nuestro país persiste la falta de una cultura de donación. Este es un reporte especial de David Rodríguez. Las células madre pueden salvar vidas, pero la falta de donantes en México dificulta la atención de pacientes que requieren algún tratamiento. La organización Bidematch, con apenas cuatro años en nuestro país, busca concientizar a la población para que se registre y regale vida en vida, aunque aquellos que padezcan de enfermedades en la sangre no podrán hacerlo. Lo que hacemos es contactar al paciente que tiene alguna enfermedad en la sangre, que necesita un trasplante de médula ósea o células madre para sobrevivir. Lo conectamos con algún donante internacional o nacional que sea compatible, que sean genéticamente compatibles, que haga un match genético. De acuerdo con esta organización, un trasplante de células madre puede curar más de 70 enfermedades de la sangre. Algunas más relevantes son leucemia, linfomas, inmunodeficiencias congénitas y anemias. El 77% de los casos, los pacientes pueden recurrir al torrente sanguíneo del donante, donde una máquina la centrifuga y se queda con las células madre, y el resto lo devuelve a la persona por el otro brazo. Mientras que el 23% depende de estas células que se ubican en la médula espinal, las cuales son extraídas del donante por una punción, es decir, se anestesia la mitad de su cuerpo y con una aguja se extiende a la parte final de la espina dorsal. La recuperación del donante es en 24 horas, ya que al no ser una intervención quirúrgica, la rehabilitación es rápida y sin reacciones colaterales. En México, desde que empezamos hace cuatro años, hemos tenido 78 casos de éxito, facilitados 78 trasplantes, y también hemos facilitado recolecciones de células madre de donantes para otros pacientes en otras partes del mundo, sobre todo de origen hispano. El tema aquí es que necesitamos registrar muchos potenciales donantes mexicanos, porque nuestra diversidad étnica es muy variada, entonces actualmente llevamos 78 mil donantes mexicanos. Diego, de 15 años y que padece leucemia, es uno de los pacientes que busca tener una donación de células madre. Este complemento le salvaría la vida, pero la falta de aportadores lo pone en riesgo. En México la demanda o la necesidad de trasplantes casi de 2 mil trasplantes al año. No alcanzamos a cubrir todas, pero cubrimos una cantidad y apoyamos con becas y cubrimos alrededor de 25 trasplantes al año, que pueden ser facilitados por Bidematch y apoyados por Bidematch. Entonces sí necesitamos generar mucha cultura de donación, de células madre, mucha cultura de registrarse. Si usted está interesado en donar, recuerda que este proceso es voluntario. Puede registrarse en la página Bidematch.org.mx. La organización le enviará un kit de registro y listo. Podrá ayudar a una persona a rehabilitarse de alguna enfermedad y salvarle la vida. Con imágenes de Raúl Sánchez, Telediario. David Rodríguez, Ciudad de México. Y siguen buscando donadores de células madre para Diego de 15 años, quien está luchando contra la leucemia. Diego tiene solo 48% de probabilidad para encontrar un donante que sea compatible. Si usted tiene entre 18 y 44 años, podría ser candidato. Si desea ayudarlo y conocer más, tener más información acerca de todo esto y de cómo usted puede apoyar, puede ingresar a la página donapordiego.com, donde se puede registrar. Está apareciendo en pantalla. Tómele una foto. De verdad que son avances médicos en los que todos podemos tener un granito de arena, aportar un poco. Diego lo necesita. Aporte células madre, lo puede hacer, ya lo sabe, a través de la sangre, www.donapordiego.com.